Esto es Culturízate y hoy la técnica del Wall Style Bueno, el Wall Style viene de Estados Unidos que se trata de letra salvaje ¿Qué quiere decir letra salvaje? Letra salvaje quiere decir letras enredadas que casi no tienen compresión de lectura pero el que las entiende finalmente es el artista que las está plasmando De esto se trata, muchas veces son legibles y otras veces son muy enredadas ¡Suscríbete al canal!